Latinoamérica, la victoria de Hugo Chávez. Háganme lo que me hagan, pase lo que me pase a mí, que soy un simple ser humano, no podrán con Chávez. Nunca, jamás, porque Chávez no soy yo. Chávez es un pueblo invicto, invencible. Admirado por millones de pobres, odiado por las oligarquías, el presidente Hugo Chávez ha obtenido otra victoria en las urnas. América Latina estaba muy preocupada por las elecciones porque Chávez ha sido esencial para devolver la soberanía al continente. Yo recuerdo una vez en un acto que estaba Chávez y Evo Morales y estaba en primera fila Alberto Morales, el que fue con el Che Guevara con la moto a dar una vuelta. Y entonces Chávez saluda desde el comienzo a Alberto Granados, está aquí Alberto Granados, el amigo del Che Guevara. Entonces el viejito lo llama, bajan, 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 les señala, les marca con el brazo. Bajan y dicen, presidente, ¿les puedo abrazar? Yo estaba ya al lado escuchándole, presidente, ¿les puedo abrazar? Y dicen, claro. Entonces abraza a Evo Morales y a Chávez y les dice, si estuviera aquí el Che Guevara, nunca se podría imaginar lo que ha avanzado la integración latinoamericana. A pesar de ser cuestionado por la derecha, Chávez tal vez sea el mandatario que más consultas populares haya hecho en Latinoamérica. Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Están todos unidos con mucha ayuda de Chávez, de ese impulso, y pese a eso ha habido golpe de estado en Honduras, golpe de estado en Paraguay, intentos de golpe de estado en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Yo creo que intentos de desestabilización en Brasil, por eso Lula manda ese video apoyando a Chávez al comienzo de la campaña. Yo creo que hay dos palabras que cuando yo estudiaba en Alemania me parecían perezosas, porque me parecía que ahorraba mucho la discusión que eran oligarquía e imperialismo. Hasta que llegué a América Latina y dije, vaya por Dios, sin esas dos palabras no voy a poder explicar nada. El discurso de Chávez contra Estados Unidos no es un discurso gratuito. La gente no es antiimperialista por tocar las narices. Eres antiimperialista porque es que si no, no te dejan respirar, porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, porque América Latina tiene las mayores reservas de agua y de biodiversidad del mundo, las que no tienen el norte, y están acostumbrados y ya han aprendido a juntarse para defenderse. Y ahí Chávez es el referente. Hoy hemos demostrado, camaradas, compatriotas, que nuestra democracia es una de las mejores democracias del mundo. Fíjate que escuchamos constantemente tantos infundios sobre Venezuela, tantas mentiras. Recordábamos recientemente que Chávez ha prohibido los Simpson, decían. O sea, pero no era verdad, era mentira, porque lo que había hecho Chávez era, no Chávez, sino la ley de comunicación había exigido a una televisora de allí a no emitir los Simpson en horario infantil. Y de repente eso se traduce en que Chávez prohíbe los Simpson, o prohíbe la Coca-Cola, cuando lo que había prohibido desde el Ministerio de Sanidad era la Coca-Cola cero, Chávez ha prohibido la Coca-Cola. O todos los medios que están diciendo, Chávez, empate técnico, o Chávez pierde. De repente Chávez gana por 10 puntos y la gente dice, pero aquí qué está pasando, me están engañando los medios, o Chávez es un tramposo. Es decir, lo que está claro es que Chávez levanta muchas pasiones, y esas pasiones yo creo que no dejan ver bien lo que ocurre. Una participación del 80% en un país que es el segundo país con universitarios de América Latina y el quinto del mundo. Tiene 2.300.000. Cuando existe un presidente con proyectos que benefician los amplios sectores, el pueblo defiende su permanencia. Aquí elegimos entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Cuando de repente hay una oportunidad de que algo tumbe el sistema, ponen a un técnico como Monti o Papademos, o de repente si surge una posibilidad de alguien que genere una alternativa, salen todos los presidentes de gobierno y del Banco Central a decir que si gana Siriza en Grecia es la debacle. En cambio en Venezuela ha habido unas elecciones con dos modelos radicales, diferentes, donde se están jugando un tipo de democracia u otro tipo de gobierno. Yo creo que todos esos elementos para mí son elementos que me gustaría que tuviera mi país, para no ver con esta impotencia como estamos perdiendo lo que ha costado decenios conseguir. La continuidad en el poder de Hugo Chávez recibe innumerables críticas. Juan Carlos Monedero. Algo que la gente no sabe y es que en Venezuela el 80% de los medios de comunicación son privados y son opositores. El 80%. Yo invito a cualquier persona que tenga dudas sobre la democracia en Venezuela que entre en internet y abra la página web del diario El Universal o el diario El Nacional o el diario Últimas Noticias que son los diarios que tienen mayor cobertura en el país y que vean la portada y van a encontrar con sorpresa si hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión en ese país. Ya digo que frente a esa oposición tan fuerte que tienen el dinero, tienen los bancos, tienen las relaciones internacionales, los contactos exteriores, tienen las universidades, ¿tú cómo haces para una vez que has decidido que tu victoria tiene que ser electoral y no por la lucha armada, cómo haces para reunir a todo un pueblo para que te apoye? Pues eso solamente lo logras con un liderazgo fuerte. Y por tanto tenemos una contradicción. La teoría nos dice es bueno que haya recambio y la práctica nos dice sin Chávez regresan los de siempre. ¿Qué prefieres? En España fíjate que la teoría nos dice que los tribunales constitucionales son propios de países con democracias débiles porque la tarea de los tribunales constitucionales la tienen que cumplir los tribunales supremos. ¿Por qué en España tenemos un tribunal constitucional? Porque cuando salimos del franquismo todos los jueces eran los mismos jueces del franquismo. Tuvimos que dinamitar, en nuestra peculiar transición, tuvimos que dinamitar la teoría y dar paso a un tribunal constitucional que contradice la teoría pero que en la práctica era necesario para que los jueces no siguieran juzgando con parámetros franquistas. Lo cierto es que ha nacido un líder de la oposición también capaz de aglutinar. Que está en el poder solamente le interesa algo, que es quedarse en el poder. El poder es estar allí para que el país esté a su servicio. Había un liderazgo en Venezuela que no estaba teniendo en cuenta la necesidad de que hubiera 100 sustitutos de Chávez que pudieran sostener el mismo proyecto y que si de repente faltaba Chávez no podía perderse el proyecto. Yo era consciente también, como muchos otros, de que Chávez es una figura única. Pero fíjate, no solamente por ser el quien es, sino porque él es el caballero que va a matar al dragón y a rescatar a la princesa pero resulta que el dragón le da un manotazo, lo tira al caballo y al final quien lo rescata es la princesa. Y la princesa es la que tiene que matar al dragón. En 2002 hay un golpe de estado que tumba a Chávez y es el pueblo el que sale a la calle a rescatar a Chávez. Por tanto ahí se genera una comunidad mágica. O sea que ahí pasa algo que ya no es solamente Chávez, cuando Chávez dice yo soy del pueblo Chávez está diciendo es que me habéis salvo a la vida, es que yo ya solamente puedo ser vosotros. Entonces claro, se genera ahí una magia en un continente donde los afectos no están matados. Fíjate que uno de los problemas que tenemos en la política europea, desde Max Weber, que habla del desencantamiento del mundo occidental, es que aquí parece que la política tiene que estar exenta de pasiones y parece que solamente dejamos al T-Party o a Esperanza Aguirre o a personas como este o a Berlusconi, les dejamos el campo de las pasiones y de repente nos falta ya algo. Los derechos del pueblo solo podremos obtenerlos, conquistarlos en el marco del proyecto socialista. Latinoamérica, la victoria de Hugo Chávez, según Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.